Luis, soy mexicano. Fui deportado sin ningún delito. Mis hijos son americanos, mayores de 18. ¿Ellos me podrían pedir? No, no lo pueden pedir hasta que cumplan los 21. Un hijo ciudadano sí puede pedir a sus padres, pero tiene que tener 21 como mínimo, no 18. Y hay que ver por qué fue deportado, cuándo fue deportado, cuántos años lleva ya en su país en México y si ya cumplió con las condiciones que le dieron al deportarlo. Si ha cumplido con todo, con los años de deportación, su hijo o hijo, me dice, tiene hijos, no sé cuántos, al cumplir 21 lo podrían pedir.